Hola, mi nombre es Eliezer y mi hermanita Jimena, con su moño negro. Hoy vamos a repasar cómo se verán nuestros cepillos de dientes. A mí me comieron otro, pero esto me lo dio en la escuela. Vamos a abrirlo. ¿A mí me lo dio la hada de dientes? Sí, según que vino a la escuela y se lo dio. Todavía se han echado mis labios. Vamos a ver. El mío es así como amarillo. El mío es amarillo con brillo, no sé si lo pueden ver. Y luego blanco ahí, pero también así. Eso así como va, como en la montaña, pero luego va para arriba, luego para abajo, luego para arriba otra vez. Y tiene piquitos blancos. El mío es azul. Tiene así como una banqueta también, o una montaña. Aquí tiene piquitos blancos. Tiene brillo. Tiene un circulito, no sé qué sea, allí. Ajá, tengo un circulito ahí abajo. Ajá. El mío no, si ven. ¿No los dieron distintos? Sí, sí, estoy comiendo ahorita porque no comí desde las 5, 4. ¿Es que fuimos a karate? No, es karate, judo. Oh, judo. Y estoy comiendo allí, no lo puedo ver. Sí, sí. Ahí. Sí, sí. Lo tienen desde el plato. Es arroz con... Un... Un... Un queso. Con tortilla. ¿Cómo rico veo? Rico. El arroz me rico por las alquiladas, ¿no? Ahí me gustaron. ¿Las probé? Uh-huh. ¡Ble! Habían feas. Mire, acá están los papeles de los dulces, porque ya pasamos ese video. Sí. Entonces, si lo quieren ver, están en los videos de los dulces. Ajá. Mi mamá dice que nos va a subir a YouTube. Dice que hagamos un video de los nuevos apíos. Uh-huh. Yo les dije que están bien. Y después yo esperé hasta que llegara mi hermana de judo. Uh-huh. Y después le dije, Gisela, ¿quieres hacer un video de dientes? Uh-huh. De los... Um... Chepillas de los otros. Y después ella me dijo que sí, que eso es lo que le dijo mamá. Y estaba hablando y hablando y hablando. Nunca se pudo callar. Eso es lo que me pasó a mí. ¿Qué es la más chiquita de ella? Yo soy la más chiquita, pero yo, como quiera, me porto bien en la escuela. Casi poquito. Porque a veces unos me ponen así, cara feliz, pero no estrella. Porque quiere decir que casi ya no lo hice bien. Descubrí el queso tenía cebolla. Y eso no me gusta. A mí sí me gusta. Ahorita vengo, voy a dejar esto en la mesa, ok. No se me vayan a ir. Solo ahorita vengo. ¿Y eso te pongo con eso? No. Se fue mi hermana. Ahorita vengo a hacerlo. No dure nada. Ahora sí puedo comer. Nathan, go fish. Go fish. Un pescadito nadando para los perros. No, es tres pescaditos se fueron a nadar. El más chiquitito se fue. Le dijo el tiburón, ven para acá. No, 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 no. No, porque me duele. No, porque me duele a mi mamá. Se la comió la mamá. No, se nos comió el tiburón. El tiburón se fue. No, ahí está la mamá. Tres pescaditos se fueron a nadar. El más chiquitito se fue. Le dijo el tiburón, ven para acá. No, 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 no. No, ven, ven, ven. Porque me regaló mi mamá. Ven, ven, ven. No, no, no. Porque me regaló mi mamá. No. No, no, la mamá. No, tenía que agarrar ese último pescado. No, 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 no. Bien. Se fue el tiburón. No va a regresar. Ajá. Oh, vino otra vez. Vino otra vez puesto. Más chiquitito. Ay, ¿estamos hablando del pescadito? En verdad, mira el video. Está puesto pausa. No está pausa. Está ponido todo el video. No le puse pausa. Y tú todavía gustas aprender a ver tu cepillón está. Además está tu cepillón. No se lo aprendí. ¿A qué no va a traer otro día de ti? Corre, 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 patito. Corre, patito. Que te van a cocinar. Corre, 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 patito. Corre, corre. Y salve a mi mamá. Corre, no. Voy a ver si too. No. Ja. No. No